Esta flor de las miserias ambulantes Sé que todos usan guantes para estrechar tu mano Sucia desde el antebrazo hasta todos tus dedos Que aunque sean diez, impotentes son Que aunque sean diez, tus manos son un don Luchador de la ironía cotidiana Entre tus manos mugrientas, oprimes tu alma de cerda Como todas las mañanas en mar, nunca se vuelva Quien se manda a vos, sin saber que el sol ¡Aluya!